La alegría para celebrar el tercer domingo de julio desbordó las plazas y parques de toda la geografía granmense. Los niños de la Sierra Maestra, con su carisma, lograron transformar la vida de las familias y convertirlas en disfrute y contagio de lo bueno. Así trascendió en el municipio de Boyarriba, donde los pequeños mostraron su talento y el desarrollo de habilidades culturales y deportivas. Montar patines es también parte de las prácticas deportivas, tanto del Consejo Popular de San Pablo de Yao, donde está más arraigada esta costumbre, la cual se ha ido extendiendo a la cabecera municipal y a Boicito. En el Parque Infantil se desarrollaron múltiples actividades culturales, unidas a la venta de confituras, frutas, refrescos, así como las tradicionales presentaciones del elenco artístico de la Casa de Cultura Wilfredo Naranjo Gautier para Beneplácito de los Pequeños, día muy especial en el área infantil, celebrando la fiesta de los niños. En el municipio de Bartolomé, Mazó, la celebración también invadió las áreas recreativas. Esta vez, como parte del programa de actividades veraniegas, en el Consejo Popular Frío de Nagua, los infantes celebraron su día apegados a las bondades naturales de la sierrita de Nagua, pintoresco paisaje natural que los atrapó con el baño en el río Nagua, sin importarles la turbidez de sus aguas, producto de las lluvias que son cotidianas por estos días. El agua turbia no fue obstáculo para que los niños se bañaran en el río, practicaran voleibol, y la pesca de vara criolla para la captura de peces de agua dulce, típico de los parajes campestres. Otra de las opciones fue la práctica de bola criolla, juego tradicional de Venezuela, que los trabajadores de deporte lo fomentan en el país, como parte de las opciones del verano y de los convenios entre ambos países. Fue un día de verano muy divertido para los más pequeños en todas las latitudes de la provincia de Granma. Elena Lienz, en directo.